¡Qué pasa chavales! Ya estoy de nuevo, vamos a darle cañita al 2.6 Que a vosotros os encanta Este tipo de vídeos, así que vamos a darle Al 2.6 ahí a muerte y antes que nada Ya sabéis, código de creador Voy a apoyarme a full Tanto en Clash of Clans, como en Brawl Stars Como en Clash Royale, ¿vale? Así que ¡Al lío! ¡Al lío! Código Soki, lo tenéis ahí Y ahora pues nos callamos Un poquito, vamos a darle cañita al tema ¿No? Vamos a subir un par de copitas Señor Exbow A ver que haces con tu vida, Furia Roja Buena suerte, buena suerte Vale Vale, empieza con un gol de E Los esqueletos, ¿tendrá 2.6 también? Me la juego, mira No, 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 no me la juego Tiro una bola de juego aquí para matar a esta Bitch Va a tener montafol Este remoto, hostia Es que, tío, lo sabía A ver, qué asco Montapuercos, terremoto Un buen counter, macho Pues mal, mal, gente Mal Empezamos muy mal, ¿eh? Porque me puede defender fácil Con el mini P.E.K.K.A. y, tío El cañón no hace una mierda Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Que se puede ganar, ¿vale? Se puede ganar A ver Vale, lo bueno es que tiene terremoto Así que era mosquetera La podemos sacar mucho value Y aparte, él no tiene mosquetera Así que Vale, buena bola de fuego Mal mini P.E.K.K.A. por su parte Da un golpe, por favor Vale, bien Uf, se va a tener que defenderlo No, tío Mano, mosquetera, creo, ¿eh? ¡Oh! Vale, vale, vale Está bien, está bien, está bien Vamos, no Mosquetera, vete atrás Vete atrás, mosquetera Mosquetera, no sé Hija puta Que me cago en tu puto Perdón Perdón Nada, Cristiano Perdón, perdón Se me ha escapado No sé yo, ¿eh? ¡No golpes, hijo de puta! Vale No me jodas, tío No, 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 no Eso es muy mal, ¿eh? Se debería haber ido, men Se debería haber desviado ahí Ahí sí, tío No, men, qué mal Vale Esqueletos ¿Vale? Ahí sí te desvías ¿No, mamón? Mira, voy a dejar que me golpee Son máximo dos golpes Ganó la partida antes ¡Woohoo! Bien reventado contra Counter ¿Ahora qué, eh? Puto ¡Vamos ahí, hostia! Ahí está Vamos, lío Vamos, lío, gente Vale, 31 copichuela Haku ¿Qué pasa, brother? Está ronroneándome ahí Vale, contra Da Vinci Vamos a ver Da Vinci, brother ¿Sabes ese? Me va a traer Tornado mínimo Ya veréis, eh Venga, tira el tornado Ah, no Me gusta, me gusta más Vale, voy a tirar Voy a tirar Mosqueter aquí Y este aquí No Se me ha movido Un puto dedo, tío Vale, no pasa nada No le da, ¿no? Ahí está Vale Vamos a dar dos golpes Uf, perfecto El mago eléctrico se ha movido Bien Vale, de momento me gusta, eh Tiene un mazo de mierda Así que yo encantado Yo encantado de la vida Que buen condition tendrá, tío Flecha Flecha Ah Cementerio Es que es mini peca Eso sí que no me lo esperaba, güey Que cojones Acabo de ver Va a tirar el hielo No tires hielo, por favor 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 No tires hielo Apreté el siempre sucio No voy a engañaros Uno Otro Puta madre Vale, ya sabemos el mazo Tiene globito Hay que andarse con ojo de gente Bueno, se va a golpear una vez Al menos Va a tirar mini peca globo En el otro lado Ya veréis No He querido activar la torre del rey, tío Y no está desviado Pero si es aquí Madre mía, tú Quería dármelas ahí de pro, tío Ha faltado poquito, eh Se ha intentado Lo importante Es participar Recuerden, chicos Se ha intentado, hombre Ha faltado poquito Ha faltado poquito Pero bueno Dos partidas Dos victorias Seguimos Seguimos Venir Venir a por mí Venir a por mí Estoy aquí Estoy aquí Hostia Vamos a ver Tenemos esto y esto A ver A ver qué tiene Mucha vez hay que empezar Rápido Porque muchos no tienen respuesta Y ahora me va a activar la torre del rey ¿Verdad, hijo de puta? No te da tiempo ya ¡Dale un golpe! ¡A la mierda! Es que tira a mi puta ¡Aaah! Odio este puto matchup de mierda, tío ¿Por qué me tiene que seguir saliendo este matchup de mierda? ¡Qué asco da! Nunca me sale cuando juego Gigante Noble a otros mazos Y juego el puto 2.6 Y no para de salirme del puto cementerio tornado de mierda ¡A la mierda! No sé qué hacer Me va a reventar el culo Y encima pongamos que te era mal Tócate los huevos ¡A la mierda! Aquí hay que aprovechar Las mosqueteras Es un tip que me dio El tito Gerson Hijo de puta me ha hecho predict Tío Que el manco este me vaya a ganar De verdad Es que es tan fácil Su puta defensa Un tanquear el bárbaro A los soplapollas No se que hacer gente De corazón A la alcova por culo Voy a hacer una locura Vale no va a ser bien Pero bueno Si no tengo nada que perder Así que Al menos el montaporto ha hecho daño Que triste Oye Con lo tonto ha hecho daño Aquí hay mamón He ciclado tres montapuercos Es la polla Mira escúchame Al final he dejado la torre 463 Me ha gustado la partida Me puedes comer un huevo loco Me puedes comer un huevo A ver Adrián A este le reventamos A este ganamos Si o si Vamos aquí Vamos ahí Al lío Vale Tiene pandilla Un tropecito Otro más Otro más Aún tu padre Tenemos golem de hielo Para aguantar un poquillo Vale gigante Creo que tiene gigante Doble príncipe People Así que con cuidado Porque ahora tenemos Peligro Peligro Danger incoming Vale Podemos tirar el tronco Ahora Uff Que defensa Papá No te desvíes Hostia Vale Perfecto Tiene Doble príncipe En efecto My boy Ah pues no No tiene gigante Va a tirar gigante ¿Verdad? Va a tirar gigante ¿Verdad? No 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 Madre de Dios Ese espíritu Me ha troleado ¿Eh? La había tirado Espíritu al puto Chispita Y le da al gigante Me cago en el Corred Larris Corred Vale bien Estoy jugando bien Me está gustando La partida La verdad que sí Haku El opina igual Haku opina igual Soy un pro A ver Vale En cuanto tiene Chispita Atacamos por el otro lado A tirarlo Ya Ahí está Perfecto Con credit Vale Bien Está gastando Elixir ahí Tira la horda Vale 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 perfecto Me ha salido Perfecto Joder Haku ¿Qué haces? Por favor Haku Ahora no Haku Va a tirar la horda ¿Va a tirar la horda ¿Verdad? Para 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 Bien Follado Adrián Aquí sí Haku Tú pides Bueno Vente Vente Ponme la cabecita Es muy mono Akechi Mira Saluda A la people Saluda A la people Haku Siempre que grabo Está en mis piernas Acompañándome Así que GG people GG GG Me ha gustado Me ha gustado el vídeo La verdad es que me he ganado ahí Partidazas Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Gente Recordad Poner el código Shocking en la tienda No olvidéis Para apoyarme Y nada Espero que os haya gustado Y si queréis más vídeos Suscribiros gente Suscribiros Y le damos A por el top Vamos al lío O no Así que nada gente Si os ha gustado Dadle un like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Chao